Música Solo me queda de ti el recuerdo de una foto Ya de mi mente he logrado sacarte No puedo ver tu imagen dentro de mi mente Tanto daño me has hecho a tu dejarme Y pensará en encontrar otro amor Que le haga olvidar Los besos que un día fueron míos y ella no volverá Y pensará en encontrar otro amor Que le haga olvidar Los besos que un día fueron míos y ella no volverá Como un pajarillo se puede mirar Como un pajarillo a otro nido cantando Tú no eras toda mi ilusión Y ahora vivo soñando Pesadillas tengo yo A otros hombres amando Pesadillas tengo yo A otros hombres amando Y pensará en encontrar otro amor Y pensará en encontrar otro amor Que un día fueron míos y ella no volverá Los besos que un día fueron míos Y que ella no volverá Los besos que un día fueron míos y ella no volverá Gracias por ver el video